Música Gerardo Tori es miembro de la Brigada de Emergencia Animal. ¿Qué es la Brigada de Emergencia Animal? Sí, mira, la Brigada de Emergencia Animal se crea como un vacío en este tema de protección de los animales en cuanto a rescates. Lo que básicamente hacemos es rescate de animales en situaciones críticas como por ejemplo un incendio, un terremoto, en este caso último de los huaicos que hubo en el verano. Rescatar al animal, darle atención primaria, médica y luego ya buscar, en el caso de que sea un animal abandonado, buscarle un adoptante, un hogar definitivo. Música Ustedes ven temas de salud animal entonces en las emergencias. ¿Trabajan con equipos de veterinarios? ¿Hay veterinarios dentro de la Brigada? Así es, de las 10 personas que somos, somos básicamente voluntarios, que tenemos nuestros trabajos o estudiamos. Y como se llama, la idea es que siempre en cada salida salimos con un veterinario o dos que nos apoyen en ese sentido. Por ejemplo, el caso último que ha habido, primero los huaicos de verano y este último incendio de las Malvinas. La idea es, por ejemplo, vemos un animal en situación crítica, tenemos la posibilidad de rescatarlo, sí, lo cogemos, le hacemos atención médica y inmediatamente primero hay que buscar si es que era abandonado o tenía hogar. Si nadie lo reclama en varios días, pues desgraciadamente tendrá que pasar a un hogar temporal o a un hogar definitivo. En este momento, cuando hubo los huaicos, rescatamos como siete animales y de esos siete animales, pues ya nos quedan creo que dos o tres nada más por poner en la opción final. Ahorita están en hogares temporales. ¿Qué tan importante es un hogar temporal? Es súper importante porque mucha gente piensa que un animal rescatado va a un albergue. A nivel psicológico los animales no están sanos, entonces no es adecuado que un animal rescatado vaya a un albergue. Lo ideal es que en estos casos, al menos como trabajamos nosotros, es rescatar al animal y llevarlo a un hogar temporal, como en este caso la casa de nuestra amiga Betina, que es una casa grande, el animal puede estar en buenas condiciones. Nosotros mismos, los diez integrantes, nos hemos ido a ICA, un grupo seguido a Piura, en la época de los huaicos, pero seguimos siendo un grupo muy pequeño y, como te decía, como brigadistas, digamos, trabajamos, estudiamos y a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, ojalá tuviéramos más personas que tuvieran esas mismas ganas de trabajar por los animales. ¿Cómo hacen para articular su acción cuando hay una emergencia, por ejemplo, con defensa civil, con los bomberos? ¿Cómo entran ustedes? Claro, como Proyecto Libertad tiene ya un tiempo formado, pues ese trabajo intensivo que hemos hecho durante algunos años ha hecho que tengamos contactos en autoridades como alcaldes, o en este caso INDECI, o bomberos. Entonces, cuando ocurre algo, digamos que ya nos conocen y nos dejan pasar en ciertas zonas, hasta cierto punto, para no tampoco poner en riesgo ni nuestras vidas, ni el trabajo que hacen los bomberos, por ejemplo. ¿Por qué es importante no solamente rescatar a las personas dentro de una emergencia, sino también a los animales? Es una muy buena pregunta. En realidad, mucha gente piensa que en un desastre natural o en un incendio, los animales tienden a escapar también, como los seres humanos, por un tema de lógica, pero no. Muchos animales, algunos escapan, otros no. En el caso de gatos, por ejemplo, ellos tienden a esconderse. Y por eso es muy importante que la gente, el mismo grupo familiar, sepa cómo actuar en una situación de desastre. Que a lo mejor uno saque a los hijos y otro saque a los animales, pero nunca abandonarlos, porque ellos se van a esconder y en un desastre natural un animal escondido está condenado a muerte. ¿Cuáles son los requisitos para ser una persona que reciba un animal de una manera temporal? Bueno, desde la brigada convocamos a todas las personas que tengan un espacio adecuado, un espacio grande en su hogar, para que puedan tener de forma temporal o definitiva una de las mascotas que nosotros rescatamos y evacuamos de las zonas de emergencia. Es indispensable que no solamente tengan las ganas de tener un animalito, sino sean responsables con sus cuidados. Estos animales la mayoría de veces vienen con heridas y necesitan tratamiento o alimentación especial. Y no es solamente tenerlo en tu jardín, sino darle cariño, darle atención médica en caso sea necesario. Cualquier persona de buen corazón y que tenga un espacio disponible en su hogar puede ayudarnos con un hogar temporal para ellos. Sería genial que estuviera esta brigada descentralizada, ¿no? De manera que ocurre algún evento en un lugar lejano y simplemente los que van ahí son los que se movilizan. Claro, es la idea. A partir de esto de que, en verdad, las emergencias no solo ocurren en Lima. Hemos viajado a Ica, por los huaycos en la tinguiña y en otro cacerío cercano. Hemos viajado a Piura, yo he viajado a Chiclayo, por las inundaciones y por las lluvias. Hemos estado en lugares de difícil acceso. Hemos contado con el apoyo de la policía, de la fuerza aérea y del ejército y de los gobiernos locales. Que poco a poco se toman con mayor conciencia respecto a que los animales también son seres sintientes y que merecen tanta ayuda como los humanos. Pero sí, es necesario y es urgente que cada vez seamos más personas, que nos demos cuenta que los animales necesitan ayuda y atención. Y que estemos en todo el Perú.